Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Mujas y palabras se enamoran una mujer Y cuando se perdidas nos echamos al ser Mi novia me pidió una carta tratándome Te voy a olvidar Lo que me llamaba Y sabía que no era Que yo le había de jugar A tu cuerpo aquí que yo le voy a dejar de ser A los que suelen saber el libro A los que suelen saber el libro A los que suelen saber el libro Están keine cifra No. Están tanazione Mi nudo O sea, como ella ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! Eres un bien a Guadalajara 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 ¡Gracias!